Bueno, no nos hemos organizado, ya salió Que tal amigos, estamos aquí desde el rincón de la lucha y tenemos la presencia Nada más y nada menos que el Calaco Gym se hace presente, por fin Ya era hora que nos visitaran, profes, por ahí Y como siempre, las pruebas de audio que acostumbramos a hacer a última hora Si alguien me puede decir si se escucha bien, se los agradecería Profes, Cadáver Junior, Cadáver Junior Primero, Pirata del Caribe, Tunderman Primero Bienvenidos a esta humilde casa Profes, Cadáver Junior, Cadáver Junior Primero 3 de septiembre, Cancha Techada de la Colonia Tasta Mucha gente ha pedido a los cadáveres aquí en... 3 de septiembre El 3 de septiembre, mucha gente ha pedido a los cadáveres aquí en... ¿Cómo se llama? En el municipio, en una localidad más cercana La última vez que estuvieron, lo más cerca creo que fue Lienzo Charro Hace poco, y de ahí en la Plaza de Toros, que está allá por... Este es Buenavista, digo, si no por... Por Limpio, por Río Viejo Y ahora sí se les podrá ver enfrentando a las Xotas, acompañados de Yunca Bueno, vamos a ver qué sucede el día 3 Estamos esperando con ansia la fecha para demostrar al público que seguimos vivientes y con la mejor acción Tunderman Nace esta nueva promotora Promociones Tunderman primero Como lo dije en la rueda de prensa Es bonito y es bueno saber que... Que gente que ya tiene experiencia Tú ya habías hecho luchas, este... hace mucho tiempo Bajo el nombre de otra promotora ¿De dónde surge? Ahora sí pregunto Bueno, que surge... la promotora, este... era... mi suegra empezó la promotora, Susan Proll Ahí, este... yo era el representante de la promotora Y de ahí hicimos un evento que fue en el bosque de Saloya Igual trajimos a la... todavía no era la pachón de la Xota Era Jessy Ventura y Viva Salvaje Y acompañado que ese día fue del... del... El de Plata, el que es de... Alba de Plata De... de... de Miletitrán Así es Este... pues ese evento estuvo muy bien Pues vamos a darle con todo ahorita Vamos a seguir promoviendo la lucha libre Que la... la gente... quiere nuevos elementos Ahora sí que tiene un cambio de rutina de... de las luchadoras Aquí están... presentes... los cadáveres Y por la verdad que le vamos a dar... un giro... a esta empresa De todos los elementos que... que... que se puedan unir Estamos abiertos... a... a todos los luchadores No es nada más a... a un... a un... a un Ignacio También a los que son este... foráneos Igual todos Son bienvenidos para hacer una buena... una buena función de lucha libre Pirata del Caribe Después de la separación de los bucaneros en terror Reaparece nuevamente La gente... te tiene a ti... mucho cariño... mucho... estima Tu personaje ya es un ícono de... de nuestra lucha libre Y se te podrá ver también ese día... ahí en la cancha... techada de la colonia de Tasta Sí... claro que sí... este... pues... Fui acompañado de... de... de tibatitas Que... pues ahí vamos a estar presente... invitamos a toda la presión Que ya nos conoce... tanto al encargado... tanto al servidor Y a todos los que van a intervenir en este programa... que tienen sus seguidores... pues ahí les invitamos... Para que se vean... que la pasen bien... y pues... sea un... el deporte más sano que... que podemos tener... Sí... es una brota que no tienen chalejo... Profesores Cadáveres... ustedes... eh... hablar de ustedes es hablar del legado que... hasta aún suena de su señor padre... son... me atrevo a decir que la dinastía más importante... del estado... Aunque se enoje mi... mi amigo... este... el de Comalcalco... son los representantes máximos... a nivel tabasqueño... ahorita... a nivel sureste... Todavía... a los ruego le falta mucho... este... ustedes son lo... lo más grande que tenemos... desde mi punto de vista... Aquí en Tabasco... cómo se sienten para esta función... van contra la Xota... Dos personas que son muy queridas... en la Ciudad de México... y sobre todo aquí... este... Jesse Ventura... que ha... ha hecho... muy... muy buena... muy buena campaña... dejando el nombre de Tabasco en alto... Yo creo que... eh... como la afición... lo percibe... estamos preparados... para poder seguir dando un... buen espectáculo... y sobre todo por los rivales que nos tocan ahora... que este... yo creo que... también eh... tiene un buen auge... en cuanto a afición... Esperemos poder brindar un buen espectáculo... y... y... sobre todo de que la gente... vea algo diferente... como lo mencionaron hace rato... y... y... ahora sí que... seguir demostrando que... seguimos trabajando en el Ignacio... y la disciplina que hemos tenido... durante toda la trayectoria de nuestra carrera... eh... reforzarla... en esta función que vamos a tener... Por ahí... Shinobi Morales les manda saludos... Genaro les manda saludos... a lo mejor de la mejor lucha tabasqueña... a los inigualables... y a los cadáveres... Juan Arcona... de Mérida... saludos para todos los presentes... de Juan Diego... de Roller Promotion... gracias... Juan Luis Ramírez... buenas noches... saludos desde el estado de Morelos de México... y el capitán... FURIA también... saludos para mis parejas cadáveres... gracias... saludos... saludos... otros piden otra... al final es muy difícil... tenerlos contentos... que podremos ver de diferente... ese día... se ha pedido mucho a los cadáveres... con gente de... de fuera... van los cadáveres... contra gente de fuera... están pidiendo... otros luchadores... de... de que no están... presentándose... tan seguido... en las funciones... van otros luchadores también... el regreso del... del pirata por ahí... bestial y suspenso... van en la primera lucha... dos jóvenes que le echan muchas ganas... al gimnasio... y creo que a uno de ellos... ustedes se lo llevaron a... a Chiapas... le dieron la oportunidad... por allá... entonces... ¿qué ofrece... Promociones Tunderman? este... aquí tenemos un... somos... somos tres elementos... que sabemos de lucha libre... está el profesor Veintes... está Andrés Baeza... que ellos saben también de... de lucha libre... han manejado promotoras igual... este... por eso hicimos una fusión... para hacer... un buen carter de lucha libre... ahora sí que... traer... gente... elementos de México... elementos de... de otro lado... para que enfrentara... elementos... tabasqueños... para que se le dé la oportunidad... a todo lo que se... en realidad... merezcan la... la oportunidad... de tener esa... esa lucha con gente de México... es... profe pirata... nosotros... todos los que estamos aquí... estamos preparados... al cien por ciento... con el que nos pongan... este... pues... los preocupados... deben de ser ellos... pues... porque... en mi caso pues... deben de ser ellos... porque pues... yo voy a brindar... un espectáculo... para la afición... que es la que paga un boleto... entonces... yo voy a demostrar... lo que... siempre... he sabido... y lo que... siempre me han mantenido... en mi categoría... que ahorita... pues no... he bajado de ahí... y este... como dicen ellos... reprendar... pues... mi... mi trayectoria... mi... mi nombre... que he hecho... que he forjado... yo sé que no... la llevamos... este fácil... pero pues... pues sí... vamos a salir... adelante... a ver... primeramente yo... Igual... profesor... el cadáver... van sus alumnos... la mayoría... bueno... entre alumnos y... y luchadores... que se están preparando... de... de años... con ustedes... eso nos asegura... una calidad... en el espectáculo... traen una... una buena escuela... como ven a su... a su talento... especialmente... ahorita me quiero enfocar... en Bestial y Suspenso... que son los nuevos... y si se llevaron uno de ellos... fue... fue por algo... Claro... claro... son dos muchachos... que... la verdad... le están echando los kilos... que están trabajando mucho... en el gimnasio... y pues... esperamos que no nos defrauden... porque... que llevamos... a Tuxla... dio... un muy buen espectáculo... no es el tono... y... pues... en esta lucha... que van solos... espero que hayan... agarrado la experiencia... de trabajar con nosotros... para que salgan... una buena función de lucha... ya están los boletos a la venta... ya están los boletos a la venta... que salgan... este... siempre... él me dijo... no... que quiero mi boleto... espero que si Teo... me está escuchando... me ven una de esas... Teo... si te van a guardar tus lugares... para que... para que... para que estés por ahí... complacido... complacido... que va a ser un... una... una función... hoy es la función... del retiro de... del bello a copa... de otro siniestro... o ánimo a primera... igual cómo surge este... o si alguien... igual cómo surge ya este... esta decisión... lo bueno de hacer este homenaje... venida... este... se platicó aquí... con el compañero... Andrés... para esa... hay dos... esta... y la última... que es la... es... una... una anterior... bueno... esta va a ser la... la presentación de él... y de ahí va a venir la otra... la de su... su retiro... su retiro total... porque va a estar su familia... va a estar la familia... presente... por cierto hablando... igual hay un... saludo y un abrazo... por la familia del mellizo... segundo... claro... igual acaba de decirles... la importancia de... de hacerles los homenajes... este... en vida y no... no póstumos... que bueno... este... que por ahí se va a dar... entonces... asistan mis amigos... cadáveres... acompañados de Yunkar... si no me equivoco... van en contra de las... tres bellezas... de la lucha libre... dos bellezas y un otro... y por ahí estar la gata... acompañando a las... a las Xotas... a Jessy Ventura... y a Diva Salvaje... vienen... otra vez aquí... a Villahermosa Tabasco... la última vez que se les vio fue... en... en el... en el casino de Bosque de Saloya... fue un gran espectáculo... entonces no... no se pueden perder... esta función... entrando un poquito... en polémica... han tenido complicaciones... les han dicho algo... por el uso de la... de la cancha... si... si eso... me gustaría que... se aclarara... un poquito... si... toma la palabra... aquí el profe 20... para... que le explique bien... cómo está la materia... de... de lo que es... la... la plaza del... el parque de la casa... alguna... algún medio... a una entrevista... a una entrevista así... te felicito en ese sentido... porque si le da otro giro a la lucha libre... se le da la importancia... la relevancia... y la trascendencia... a los compañeros luchadores... y hablabas hace un momento... de la dinastía de los cadáveres... eh... me tocó crecer con los primeros... y a raíz de eso... que me gustó la lucha... eh... en una ocasión... platicando con el trobellino... que en paz descanse... fue el que me metió en esta situación... fue el que me dijo... Pepe... y si... hace como 25... un poquito más... nos dimos la oportunidad... de iniciar en este... en este bonito deporte... fíjate que no hemos tenido ninguna traba... para ocupar... el espacio de la cancha techada de Atasta... eh... lo hacíamos saber en la... rueda de prensa de viernes... eh... tengo que reconocer... porque... se tiene que reconocer... a la empresa Prodel... que es la fundadora... y pionera... en cuestión de lucha libre... en la cancha de Atasta... ese tema no está en discusión... tienen... todo mi respeto... y... les aplaudo... en ese sentido... nosotros... el evento... teníamos programado hacerlo... en el lienzo charro... pero... viene la semana... en septiembre... que es la semana de... de la charriada... ¿sí? y el inmueble está en un proceso de... recondicionamiento... entonces... ese inmueble nos lo vuelven a... facilitar... hasta el mes de octubre... digo... y no a nosotros... al que quiera... y tenga para pagar el espacio... de ese inmueble... puede hacer eventos de lucha libre ahí... tampoco es exclusivo de... de los Baeza... es el promotor que quiera... llámese... lucha libre... box... cualquier tipo de espectáculo... que quieran presentar... en el lienzo charro... siempre y cuando... reúnan los requisitos... que solicita el ingeniero... pueden hacerlo... nosotros... nos dimos la oportunidad... de... sentarnos los tres... platicar este proyecto... esta fusión... de la que hablaba... Tunderman... y bueno... el primer paso que dimos fue... visitar... a la delegada de Atasta... la delegada nos dijo... la cancha no es exclusiva de nadie... la cancha no es... nadie es dueño... el ayuntamiento la administra... y yo les autorizo el permiso... con el permiso que ella nos dio... nosotros nos dirigimos al ayuntamiento... a parques y jardines... de ahí nos mandaron la protección civil... y después al ayuntamiento... ya hacer los pagos correspondientes... por el permiso... eh... quiero decirte... a veces me toca la parte polémica... pero si te quiero decir que... en lo personal... los tres hemos coincidido en ese sentido... el malestar que sentimos... porque no estamos de acuerdo... hace un momento preguntabas... eh... Saico venía en el programa... ya no viene... eh... el promotor Víctor Cañas... de PRODEL... se ha encargado... se ha encargado... de hablar con los luchadores... de que no suban a nuestro programa... de que no asistan a nuestro programa... y eso no se vale... eso no se vale... eso... yo esa parte la entiendo... como una mente mediocre... paupérrima... porque es lo único que puedo expresar... nosotros... nos hemos preocupado... bueno... personal... nos hemos preocupado siempre porque... el luchador local... que es el que finalmente da el espectáculo... es el que finalmente da el espectáculo... porque a veces el luchador de México... si viene... y la gente también va por ellos... si... eh... cuando yo empecé en toda esta situación... y lo he dicho... y lo vuelvo a ratificar... eh... el amigo en mención... no puede competir conmigo... en ese sentido... nunca va a poder presentar los carteles... que yo estoy acostumbrado a presentar... en una función de lucha libre... eso es lo que les debe de preocupar... no ponerse a hablarle al luchador... le hablaron a Crusty... que no suba... que porque tiene proyectos para él... pues ya le quitaron la máscara... ya le quitaron la cabellera... solamente que ahora en la siguiente función... le porten las orejas... solamente... o sea es irónico... pero es lo único que quiero entender... eh... nosotros platicamos... con Saico... y él dio su palabra de que subía... platicamos con Crusty... y él dio su palabra de que subía... ¿sí? entonces... no se vale que le anden hablando al luchador... para decirle... no subas... oye... no vayas... no... nosotros... nosotros no estamos afectando en nada... a la promotora Prodel... a Víctor Cañas... y socios... no los estamos afectando en nada... porque nosotros... eh... a lo mejor... hacemos otra función ahí mismo... pero eso no significa... que nosotros... estemos llegando de invasores... que nosotros... estemos llegando... a quitarles un espacio... que es... literalmente... de ellos... en cuestión de la lucha libre... pero nosotros... no estamos ofendiendo... ni estamos... haciendo un lado... absolutamente a nadie... por eso... me sorprende... la actitud del licenciado... Víctor Cañas... hijo... no el papá... el papá... ni respeto... es un señorón... de la lucha libre... don Víctor... a ese sí lo puedo decir... de don Víctor... el licenciado... me extraña su actitud... de que ande... con esas bajezas... hablándole a los luchadores... para que no se presenten... o sea... no se vale... no se vale... porque nosotros... no afectamos a nadie... nosotros estamos... arriesgando... un capital económico... como tal... para ganar... y como lo he mencionado... nuestras luchas... van a ser... espectáculos... que la familia pueda ir... y vea una lucha... recreativa... familiar... pero un buen espectáculo... al final del día... nosotros no vamos a hacer... una carnicería... nosotros no vamos a quitarle... la máscara a nadie... nosotros no vamos a arriesgar... un cinturón de nadie... ni vamos a arriesgar... la cabellera de un luchador... porque no... no es mi estilo... en 25 años... que he hecho función de lucha libre... jamás... jamás... en mis eventos... he quitado una máscara... he quitado una cabellera... eh... ha habido sangre... eh... que si vamos a quitarle... el cinturón a este... o al otro... no, no, no... yo hago eventos... funciones de lucha libre... espectáculo... yo no voy a hacer una carnicería... yo no voy a aprovecharme... de los luchadores... que si salió... les pago... si no salió... pues tampoco les pago... no... nuestros luchadores... el próximo 3 de septiembre... que vamos a llevar a cabo... esta función... eh... tienen garantizada su... su papeleta... que como le llamamos nosotros... no... y entonces... eh... estamos presentando... un espectáculo... de primer nivel... mencionabas al principio... las Xotas... se cuecen aparte... las Xotas... son luchadores... internacionales... que se presentan... seguidamente... en Estados Unidos... todas las semanas... están luchando... en el país... por todo el país... traen un cartel... de primer nivel... y que podemos hablar... aquí... de... de nuestra gata... de la gatúveda... eh... que podemos hablar... de la dinamía maldita... como tú le dices... de los calacos... porque así se les conoce... de Tunderman... de Pirata del Caribe... de Yunca... del Piratita Almanegra... de suspenso bestial... gente que está creciendo... gente a la que se le tiene que dar la oportunidad... pero yo sé... difiero muchísimo... en que le estemos hablando al luchador... para que no suba... para boicotear nuestro evento... eso no se vale... lo repruebo... eso lo repruebo... rotundamente... que cada quien... haga su lucha... diré un amigo... la lucha no es trampa... pero que cada quien haga su lucha... a como pueda... nosotros no... jamás... jamás... he hecho un comentario... en contra de la familia Caña... y de la promotora Prodels... jamás... jamás... nada más que ahorita... si ya se están metiendo... con nosotros... sin nosotros... meternos con ellos... el malestar... porque lo estamos haciendo... de una cancha de atasta... pues que es un inmueble público... que si el ayuntamiento... te lo renta... ahora si el ayuntamiento... me dice... no... es exclusividad de Prodel... ah... pues nos retiramos... y ya nosotros vemos... si el evento lo hacemos... en otro lado... o no lo hacemos... pero no se vale... que le bren al luchador... para que no se presente... eso no se vale... como va a estar el control de... pensé que iba a venir... hasta la comisión... porque ese es un... un pollito que tengo con ellos... en cuanto a sus luchadores... este... es algo que yo... en lo personal... siempre he visto mal... y... me vale madre que se enojen... terminan de luchar... y se salen a ver la función... entonces yo siempre lo he dicho... si quieres ver la función... compra tu boleto padre... o... llega... por fuera... y ve tu función... porque... vienes a luchar... no a este... no a disfrutar... el espectáculo... sino... quédate con... con nosotros... de este lado... como van a controlar... en ese caso... ustedes eso... con su... con su roster... porque se habló en la conferencia... que no iba a haber... que no iba a haber... que no iba a haber... que no iba a haber alcohol... porque no se puede... porque es un marco público... la comisión... hace alcoholímetro... están con los chequeos... y por eso es algo que... digo que tengo un pleito... con la comisión... ojalá y me... y me escuche... sigo viendo... en los eventos... los luchadores... saliéndose a... a ver la lucha... o están con media cara afuera... y... a kilómetros... se identifica quién... quién es quién... ese tema... es... es... único de la comisión... la comisión... es la que sanciona... a los elementos... que salen del... de los vestidores... ese tema... es del... de la... la comisión de hoy lucha... porque si... la comisión... no... 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 este... castiga a los luchadores... van a hacer siempre lo que quieren... ese... le compete a la comisión de hoy lucha... nosotros... nosotros vamos a tener un vestidor... afuera... afuera... si... eh... es un espacio... pequeño... y queremos... aprovechar al máximo... el espacio... si... estamos tratando de darle otro giro... decía... Thunderman al principio... estamos tratando de darle otro giro completo... a lo que es... eh... la escenografía... todo ese tipo de situaciones... no... entonces si... para nosotros es preocupante... pero ahí no nos podemos meter... porque hay quien sanciona... bien dicho correctamente por el Thunderman... es la comisión... la comisión es la que se va a encargar de sancionar... los luchadores saben que... que no pueden llegar con aliento alcohólico... si... a mí me tocó... eh... voy a hacer un... un comentario... a mí me tocó... en una ocasión que vi que... el... cadáver... primero... no... que en paz descanse... me llamó... yo soy poco de traer a los vestidores... y me habló... el cadáver... fui... y me dice... mira... sácale... un luchador que llegó con aliento alcohólico... sácale... eran quizás como las... cuatro de la tarde... porque era de los que llegaba temprano con el torre... y allá... Juvencio... Juvencio... yo fui de acuerdo con él... y sé que es eso... y sí... antes se llevaba un luchador sustituto... así es... un luchador sustituto... que ahora se va a llevar también... dos... dos... o sea... y mira... a mí me gustó esa acción de... del... cadáver... que en paz descanse... yo me quedé así... y dije... bueno... entonces... no podemos estar solapando... y él me lo dijo... si te vas a meter en esto... es así... no... pues sí... tienes razón... entonces por eso... nosotros no vamos a permitir... te vuelvo a repetir... para eso está la comisión con el doctor... para ver... si este... si este... si este... están entrando en condiciones... aptas... y óptimas... para la función... porque imagínate... un luchador que esté tomado... sube... se lastima... la bronca es para nosotros... la bronca es para nosotros... sí... pero... también voy a hacer un comentario... que... eso se ha perdido... de... de mucho tiempo... este... el luchador debe ser disciplinado... tiene que tener disciplina... eso ya se ha perdido en los gimnasios... a ellos... hay mucha gente que les cae mal... a ellos... porque son... ellos son disciplinados... si tú vas a... a su gimnasio... un día que ellos... den clases... vas a ver la diferencia... de su gimnasio... a otro gimnasio... entonces... no es posible... que los señores... son gente... nueva... o sea... no son de la época... este... de su papá... por... por decir así... pero su papá les enseñó... una disciplina... y esa disciplina... son los que ellos... imparten... a las personas... y a los nuevos alumnos... entonces... ahí... se... se perdió... eso ya... en otros gimnasios... se perdió... y los que dan clases... perdieron también... este... la disciplina... por eso pasa eso... si te das cuenta... cuánto tiempo... has visto tú... en las funciones... y me ves a mí... que yo me salgo... sin máscara... o me... o me asomo... nunca... ellos... tampoco... o sea... por qué... porque así nos enseñaron... a nosotros... y antes... si era más estricto... pues... no podías... es más... no podías ni salir al baño... tenías que pedir permiso... porque... porque te veían afuera... tus cheques... hace mucho tiempo... eh... tocando el tema... de la... yo fuiste sorrero... de la agrupación... cuando estaba juvencio... cuando hacían las funciones... a mí me tocaba... que... cuando iban a cobrar... los muchachos... ya no me decían nada... ya me preguntaban... fulano de tal... aquí está... ven acá... ahí está tu boletito... oye... que hacía afuera... esta es ahorita... la segunda va doble... y ven... abajo... como empresa... también se puede aplicar... como no... porque si no le hace caso... a la comisión... así es... clávalo... así teníamos nosotros... disculpa que te interrumpa... así también teníamos una... que... era el Ulpí... que la manejaba... este... el esqueleto... yo era también el tesorero... llevamos también un control... así... se multaba... a las... a las personas... que también estaban... infringiendo... un reglamento... así... eso iba porque... yo lo que procuro... es que se cuide... la calidad del espectáculo... se ha perdido mucho... el... el respeto... hacia la lucha... en ese... al personaje... y siempre lo he dicho... a mí si hay algo... que... que me molesta... como persona... que trata de cuidar... después de esto... es... que salga... el luchador... una vez que ya terminó... de luchar... porque se ve quién es... pero ya no hay esa... ese... ese misterio... se va perdiendo... ya no... la gente igual... le va perdiendo la... la credibilidad... me decía algo del precio... antes... los saludos... le mandan saludos... Andrés... no... Alexander... Moscoso... saludos... mucho éxito... gracias... saludos... Felipe García... saludos... 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 Miami... Tirata del Caribe... y al Thunderman... éxito para todos... gracias... Miguel López... falta un Figueroa... para que se ponga en orden... la cosa... Johnny Rus... les manda saludos... a Star Paradise... al profe Tirata del Caribe... gracias... Estelar presenta... un gusto ver a grandes... referentes de nuestra... lucha libre tabasqueña... hay un saludo ahí... para Estelar... gracias... la anda respondiendo... y el oruego... les manda saludos... a todos... el oruego... el oruego... el oruego... que toda la carnal... la neta... es que los cadáveres... son nuestro máximo representante... así como... así como... el mejor peso completo... es Fullback Junior... pero bueno... este... precios... precios... los precios... en general... 200... niños... 100... y es cupo limitado... porque el lugar... es chico... ahorita se están apartando... únicamente los boletos... o ya... lo que lo quieran pagar... lo pagan... se lo apartan nomás... y el día que ellos... le liquiden... pues se le entrega el boleto... ok... pero ya... ya están a la venta... así es... ok... a qué hora se empieza el... el resto... a las 6 de la tarde... pero a partir de las 5... pueden entrar... ok... para que ahí... vayan haciéndose... de su tiempo... de su espacio... este... el que llegue primero... agarra la silla... que... entrada general... no hay este... numerados... porque se toma esta decisión... el que esté fuera de cámara... de que sea general... el... además de que el recinto... no se presta para mucho... eh... sí... desafortunadamente... te hacía el comentario... hace un momento... no... eh... es un cartel... con una papeleta... un poco elevada... un poco elevada... eh... si lo estuviéramos haciendo... por ejemplo... en el lienzo charro... estás hablando de boletos... de 350... el más económico... 150... y los niños... 70... pero... al no haber... y ya tener la fecha encima... eh... pues se optó... 200 y 100 general... mejor... 200 y 100 general... para los niños... o sea... el que llegue se acomoda... y es un espacio reducido... lo dijo Andrés... eh... es cupo limitado... los que compren su boleto... son los que van a... ocupar su lugar... hay proyectos para más funciones... si... hay más... no... 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 pregunto porque... porque lo mismo le pregunté... este... ah... pero me vale madre... lo mismo le pregunté al sol... hace un año... y no... si... si le vamos a entrar... le vamos a meter... y... tuvo que pasar un año... para que hicieran su... su siguiente evento... entonces... por eso le pregunto... si hay... ya hay proyectos para la próxima... función... todavía no se sabe dónde... pero ya tienen el... no... ahí mismo la Cacha de Atasta... está bien... para mí mejor... porque... empieza a ser un referente... para la Lucha Libre Tabasqueña... en la opinión de cada uno de ustedes... que creen que le pasó a la Lucha Libre Tabasqueña... nos afecta la ausencia del Palacio... si... nos afecta la... claro... es la Catedral... es la Catedral de la Lucha Libre... el Palacio del Deporte... cuando... como dice que es el elefante blanco... de la Lucha Libre... cuando... se pierde... lo... lo que es... el... el Palacio de los Deportes... mucha afición... se... se... se separó mucho de la Lucha Libre... aparte... no puedes llevar un cartel grande... a una plaza chica... como dice el profe... los costos se elevan... tienes que traer este... por así que... gente de México... de... de... de poca calidad... para que cobren menos... y te... y te resulte en la entrada... en ese caso... como comentó el profe... pues... vienen este... gente de calidad... y este... y se elevan los costos de... si es que mira... si nosotros te traemos un cartel... que el cartel nos va a costar... no sé... si nosotros traemos un cartel... ya con la lucha terminada... que nos va a costar 15 mil pesos... 20 mil pesos exagerados... pues... que costo consideras tú... que le puedo poner a cada boleto... se reduce... se reduce... ínfimamente... se reduce el costo... si... entonces... eh... nosotros traemos a las Xotas... que vuelan por Aeroméxico... que vuelan por Volaris... y son... chicas que... muy accesibles... les encanta venir a Tabasco... por qué será... les encanta... venir a Tabasco... entonces... eh... imagínate... si quisiéramos traer a un... no sé... místico... a la cancha de la Tasta... hay buena 300... o sea... tendrías que cobrar... 500 o 600 pesos general... me explico... entonces... va en función del cartel... y de la calidad de luchador... que tú quieras bajar... sí... esa es la realidad de las cosas... por eso ahorita... los boletos están a 200 pesos general... no importa que el de enfrente diga que... que no son los precios de él... pero es un cartel que ellos no... no lo pueden traer... así tan sencillo... además de que llevan... los cadáveres en este lado... o sea... y se dice en el bajo mundo... que son los que más cobran en Tabasco... digo... la verdad... esto es lo que se... es lo que se dice... por eso... por eso no se ven... este... en otras... en otros carteles... y no nada de Tabasco... todo el sudeste se cobra... sí... porque eso... eso es lo que han platicado... porque muchos preguntan... por qué no van los cadáveres... a tal lado... por qué no van los cadáveres... a tal lado... y ustedes lo han dicho... o sea... ustedes van con el que les pague... lo que piden... no... pero aparte... olvídate de que te cobren... lo que... lo que vale la calidad... porque aquí se cobra... eh... un trabajo de fondo... decía hace un momento... el pirata... a veces los calacos... le caen mal a la gente... porque son estrictos... porque son... reacios en su forma de actuar... y de pensar... y de trabajar... no es lo mismo un gimnasio... que el otro... pero además... algo que... que... me ha llamado la atención... que en un principio... no me gustaba... oye... es que si traes a los calacos... hay que traer... una o dos... dos luchas de ellos... y yo les decía... oye... pero espérate... tranquilo... cálmate... pero ya viendo el trabajo... dices tú... oye... sabes que... vamos a armar el programa... con gente... con esta gente... con la gente que tiene en los calacos... hablaban hace un momento... del suspenso... y de bestial... yo no los conozco... en serio... mira... eh... hay un amigo por allá... hay un amigo por allá... que en una ocasión... nos saludamos... y me dice... no sabes quién soy... no... no chingues... si... yo soy... puta... no me digas eso... hay luchadores... que yo ni los conozco... tú me pones a suspenso... y a bestial aquí... y probablemente han ido... con nosotros a otros eventos... así ha ido... no los conozco... el otro día había... el guerrero... el guerrero místico... y me dice... Tunderman... profe... ese es el guerrero místico... digo... cuál... este que está aquí... enfrente de ti... y ese muchacho ha ido... a varios eventos conmigo... y no los conozco... eso es... respeto del promotor... hacia los vestidores... cuando Juvencio... administraba... la cartelera... cuando el Tunderman... administraba la cartelera... porque yo así... he trabajado... yo no trato con todos los luchadores... yo... con uno solo... en su momento... el Torbellino... me decía... Pepe... es tanto... la papeleta de los muchachos... adelante el Torbellino... ahí está... nada más que no me vengan a reclamar a mí... con el Tunderman... la misma... Tunderman me decía... profe... este es el... este es el programa... adelante... es tanto... adelante... luego cuando trabajé con... Tunderman Junior... profe... este es el programa... y va así... dale... dale... no te preocupes... quiere usted hablar con los muchachos... con el vestidor... nada... tengo que hablar yo con ellos... absolutamente nada... ustedes encárguense del espectáculo... que yo me encargo de la taquilla... entonces... hay que respetar... tenemos que respetar... la intimidad... del luchador... tenemos que... entrar... en ese... en esa rectitud... educativa... hacia el luchador... por eso es que los calacos... o los cadáveres... cobran... no lo que quieren... porque tampoco... nadie les va a pagar lo que quieren... cobran... la calidad... de su trabajo... que es muy diferente... eso es lo que se tiene que valorar... ahí está... algo más que quiere agregar... uno de ustedes... yo creo que... abordando el tema que... acaba de mencionar... el profe Veites... y sobre todo... pues la... opción... que tienen la mayoría... de las personas... en el... en el personaje... de los cadáveres... yo creo que... la trayectoria... que hemos forjado... siempre lo he dicho... en muchas entrevistas... las segundas partes... nunca fueron buenas... según dice... el dicho... pero yo creo que aquí... eh... se cumplió... el reto... y yo creo que... hasta se superó... yo creo que... mi padre... ha de estar muy orgulloso... allá donde se encuentra... ahorita... por la capacidad... por el talento... por todo lo... que nosotros hemos logrado... a través de nuestra carrera... y... eso se... se... se funde... en una sola palabra... que es la disciplina... hace... ya varios años... estuvimos aquí contigo... y te dijimos... que íbamos a formar una escuela... donde precisamente... íbamos a invitar a... todas las personas... que quisieran ir al gimnasio de los cadáveres... no para demostrar... que somos los mejores... sino para enseñarnos... a que la lucha libre... es un deporte... y si tú más... amas ese deporte... lo tienes que cuidar... yo soy un personaje... que el público aprecia... no soy el que está adentro... cuando yo me subo al ring... represento a ese personaje... y al público... le doy lo que quiere... de ese personaje... y es cuando ahí... tú enrolas al... al público... con el personaje... lo haces tuyo... y lo atraes a ti... y el público... te toma... te... te... se posesiona de ti... y cuando tú les... logras sacar una mentada de madre... para el cadáver... él se está riendo por dentro... entonces... yo creo que hemos logrado... lo que... eh... nos antecedieron... que fueron... el cadáver primero... el cadáver segundo... el cadáver tercero... hemos logrado eso... y más... yo creo que... no... dentro de la lucha libre... tabasqueña... hemos sido... los estandartes... aquí... y fuera de nuestro estado... y creo que... seguimos dando batalla... y eso... será porque... todos los días... estamos en gimnasio... no cuando queremos... no cuando se nos antoja... sino que todos los días... estamos ahí... y sobre todo... que... si nos atrevemos... a decirle... a los promotores... que queremos llevar... gente de nuestro gimnasio... es porque creemos... que ya también se merecen... una oportunidad... eso sí... antecediéndole a ellos... que deben de demostrar... lo que nosotros... les hemos enseñado... en cuanto a su talento... sus habilidades... su destreza... eso ya es cuestión de ellos... porque yo camino... diferente a todos los demás... ellos tendrán que demostrar... en base a sus propias habilidades... lo que nosotros... les hemos enseñado... y sobre todo... la misma disciplina... que tocaban hace rato... se va a oteir... se va a vestir... termina de vestirse... se cambia... y se queda sentado... hasta que termine la lucha... no es necesario... que esté la comisión... porque nosotros... traemos una disciplina... tremenda... y por eso nos odian... por eso nos menosprecian... por eso dicen... no... por eso cabrón... no nos vayan... pero el gimnasio... está abierto... a todo el público... para que vayan... vean una clase... disfruten de una clase... que no matamos a nadie... porque muchos piensan... no vayan... porque ese cabrón... te van a matar... somos duros... somos recios... en el ring... pero en entrenamiento... creo que somos los mejores... creo que hemos logrado... invitar a compañeros... como los que están aquí también... que también tienen... su trayectoria... y que al momento... cuando tú... logras conjuntar a personajes... que tienen una trayectoria... de aprendizaje... de antaño... de mucho conocimiento... se hace un mejor trabajo... se hace más rico... entonces... cuando el... la gente ve... y se va a dar cuenta... la gente... de los personajes... que se van a presentar... ahora en esta cartelera... a lo que otras... otros... este... empresarios... han podido presentar... te vuelvo a repetir... no digo que somos los mejores... pero tratamos... de mejorar... la calidad del trabajo... es mi comentario... señor... si es verdad... lo que acaba de mencionar... primero... hace... unos años... estuvieron ahí sentados... y se hablaba... de un gimnasio... ahora si... por fin... les puedo preguntar... horarios... costos... dirección... del Calaco Gym... la dirección es... José Guillermo Caballero... 117... en la Colonia Municipal... está abierto... de lunes a viernes... en horarios... de 6 de la tarde... en adelante... los entrenamientos... los sábados... a partir de las 11... de 11 a 1... para todo el público... ahí seleccionamos... los horarios... dependiendo de cómo llegue... si son nuevos... intermedios... o avanzados... ya se le da... el horario diferente... y para toda la gente... que quiera... aprender de lucha... ahí está con los profesores... de cadáveres... los piratas... si no me equivoco... también anda por ahí... muy metido... en el Calacos... ahorita... igual... este... Tunderman... primero... ahí también... ahí tengo... mis chavalos... también... que ellos le están dando clases... ahí está mi chavalos... que ahora va a estar... también en la función... entonces... domingo 13 de septiembre... si no me equivoco... 6 de la tarde... el parque de la Tasta... cancha techada... de la colonia de Tasta... en frente al que era... el cinema Gemelos... boletos... la iglesia San Sebastián... mejor conocida... 200 generales... 200 generales... adultos... y 100 los niños... que como vayan llegando... se van acomodando... en la lucha estrella... Cadáver Junior... Cadáver Junior primero... acompañados de Yunká... para enfrentarse... a Jessy Ventura... Diva Salvaje... y la Gatúveda... y ahí la lucha... estrella... la semifinal... Pirata del Caribe... Tunderman primero... y me falta uno... en Ánimo 2.0... y Piratita... a Regresa el Piratita... ¿A Regresa el Piratita? Piratita... Sí... no es lo mejor... estar soltero... que casado... pero tiene que margen... sí... ah... ahí está... el regreso del Piratita... que ya se había despedido... de su luna de miel... de su luna de miel... entonces... no andaba muerto... estaba de parranda... para enfrentarse... al forajido... al noruego... y al guerrero místico Junior... pues... ahí está gente... asista en esa gran cartelera... insisto... sin importar... la marca de la empresa... apoyen a la lucha libre... es espectáculo... al final de cuentas... es espectáculo... para los que estaban... chinga y chinga... que querían gente de renombre... vienen las shotas... de la Ciudad de México... viene Jessy Ventura... con mucho renombre... Diva Salvaje... para los que estaban igual... chinga y chinga... que querían ver a los cadáveres... ahí van a estar los cadáveres... porque luego... digo... de todos se quejan... y nada apoyan... entonces... asistan... diviértanse... pasen un domingo... familiar... vale la pena mucho... este tipo de eventos... y si nunca han ido a la lucha... pues vayan... y disfrútenla... así es... y lo importante es... es ir y divertirse... y sacar todo lo que uno tiene por metro... pero ahí estaban... nos ubiquen... en Parque Atasta... funciones de lucha libre... muy continuamente... cuídense mucho... nos estamos viendo... y no se olviden... que traición, cultura... y mucha lucha... y... 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 y...